Ya establecimos comunicación con la senadora Luisa María Calderón, ella es senadora por el estado de Michoacán y como comentábamos al principio del programa, ella el día de ayer hizo un recuento de las actividades como senadora, la senadora puso en contexto cómo va el estado y lo que nos llamó muchísimo la atención es que el estado de Michoacán se ha endeudado 115 veces más de lo que traía de deuda hace 12 años. Agradecemos mucho a la senadora Luisa María Calderón, el que nos tome la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy a sus órdenes. Le agradezco y diciéndole, con respecto al estado de Michoacán, me llama mucho la atención que usted menciona que la deuda ha crecido 115 veces, o sea, si multiplicamos lo que se debía hace dos años por 115, nos da esta tremenda y pavorosa cantidad. ¿De dónde obtiene usted estos datos y cómo hace esta apreciación? Me refiero a los últimos 12 años, digamos, de 2001 hacia acá. Bueno, cuando salió el gobernador Kinoko Rubius y Rubí se debían unos 200 millones de pesos, hoy se deben 26 mil millones de pesos. Y pues es fácil hacer las cuentas. Se ha pedido crédito y reestructuración de deuda 11 veces. En lugar de disminuir, se reduce. Tiene que ver con que se usa para gasto corriente, con que se gasta más de lo que se invierte, con que se ha cedido a las marchas de la gente en minutos en las que se les dan 200 millones por vez, etc. Así es que hacemos las cuentas. Oiga, y vemos que cada vez, por ejemplo, la seguridad en el estado con todo y estos recursos no ha mejorado. ¿En qué se está utilizando todos esos recursos? Porque si se endeudaron de 200 millones a 26 mil millones, alguna bolsa ha de haber ido a parar ese dinero, ¿no? Sí, hay más de 4 mil millones a la Secretaría de Educación o a los integrantes de la Comisión de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado. Entiendo que se gasta más de lo que se invierte estos últimos años, alrededor de 2 mil millones por año. Hay dinero desaparecido de la Secretaría de Salud por unos 1.500 millones en los últimos 3 años. La Auditoría Superior de la Federación reporta en 2007 también una falta de no sé cuántos cientos de millones de pesos. Y en estos últimos 2 años también hay falta de eso. Y además falta, uf, lo que deben a servicios, a seguros, a pensiones, muchísimo dinero. ¿A dónde se ha ido? No lo sé. Hicieron una presa que costó el triple o el quíntuple de lo que se presupuestó. Y pues yo querría también saber a dónde se fue mucho dinero. El Estado de Michoacán, vemos que ha habido operativos cada vez más fuertes. Por ejemplo, la policía, ¿cómo se llama esta? Ministerial, ¿no? Donde supuestamente se había certificado, pero se escuchan rumores de que los mismos policías han amenazado con hacer justicia por propia mano porque a nivel federal y estatal no se está persiguiendo a los delincuentes y al parecer hubiera contubernio entre las altas esferas del Estado y federal con estos mafiosos. ¿Qué opinión le merece? Ay, no sé si ese sea el rumbo que corra. Me preocuparía mucho. Lo que sí sé es que no tenemos certidumbre en cuál es la estrategia de seguridad que está trabajando el comisionado. Eso primero convirtió a los autodefensas en guardias rurales, en policías comunitarios. Desde ahí se decía que se pusieron en esa fila del perdón o de, como le quieras llamar, gente de la delincuencia organizada. La gente en los pueblos dice que son los mismos en muchos casos. No sé cómo fue la certificación, solo se les pidió nombre, qué armas porta y dónde vive. Eso fue en la zona de Tierra Caliente. Después se les llamó guardias comunitarios, después de guardias rurales, después fuerza rural, después apareció una fuerza ciudadana. Eso nos tiene con incertidumbre porque no hay una ruta clara. Se dijo primero que habría mando único, luego que mando unificado. Luego se dijo que el mando unificado consistiría en que aunque fueran cuerpos de seguridad distintos, estarían estandarizados en salarios, en capacitación, en protocolo de actuación. Pero la verdad que ha habido actuaciones fallidas. En Ciudad Hidalgo dispararon contra tres chicos. En Puré, pero la ciudadanía protestaba contra su prepotencia y dispararon también contra la población. En la ciudad de Morelia y en la ciudad de Urapán son muy abusivos, no traen uniforme, traen armas largas. En fin, sí hay confusión, si quisiéramos tener mucho más claro cuál es la ruta. Senadora, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, hola. Siguiendo con el tema de la deuda, es impresionante que la deuda haya pasado de 200 millones a 26 mil millones. Con estas cifras, ¿sabes tú, senadora, qué lugar ocupa ya el estado de Michoacán en la lista de deuda de estados y municipios que se publica anualmente? No, no lo sé. La verdad que yo me he dedicado a ver Michoacán. Sé que Chihuahua ha crecido también muchísimo su deuda y sé que en Coahuila también hay mucha deuda, pero no sabría decirte Michoacán comparado con los demás cuánta deuda tiene. Senadora, fíjate que hoy en la portada del periódico El Punto Crítico se publica que la inseguridad en Michoacán rebasa al Estado mexicano. ¿Qué información tienes al respecto? Bueno, pues si la gente no nos confía en la policía, si todos los días se reportan abusos de la policía, pues a nosotros nos provoca mucha incertidumbre y nosotros pedimos que nos expliquen. El 9 de septiembre, que fue el secretario de Gobernación al Senado, yo le compartí muy preocupada que teníamos esta incertidumbre, mostró sensibilidad, dijo que nos sentaríamos, que platicaríamos, no lo hemos podido hacer. Yo también estoy esperando que lleguen los senadores, entiendo que uno del PRI está de viaje para poder sentarnos con el secretario y decirle lo que a nosotros nos está padeciendo que ya es inaceptable. Senadora, la saluda a Ivonne Romero Loya. Se destinaron 45 mil millones de pesos para el rescate del Estado. Este dinero presupone 45 mil millones de pesos para el rescate del Estado. Era dinero supuestamente ya etiquetado. ¿Cómo se ha ejercido? ¿Cuál es su perspectiva? Sí, era etiquetado. Creo que fue una expectativa creada con la presencia del presidente Peña Nieto. Dijo, traeremos 45 mil millones y mucha gente creyó que sería dinero fresco, pero en realidad era el recurso etiquetado. Y creo que está suspendido mucho del ejercicio porque lo que se está haciendo es, primero, aclarar dónde están las deudas. Tú sabes que parte del presupuesto va de pari-pasu. Esto es, el gobierno del Estado pone una parte, la federación pone otra, esa es parte de las reglas de operación, y cuando el Estado no tiene el recurso se devuelve. De hecho, parte del recurso de 2008, de 2009, destinado a Subsemún, se regresaba porque el gobierno del Estado no ponía su parte. Así que hoy hay una parálisis brutal. Ya no hay dinero para la nómina, los proveedores están... Desanimados y cada vez peor la situación, ¿no, senadora? Oiga, estuve escuchando con respecto a las declaraciones de Roberto Gil Suárez y Ernesto Cordero que se pronuncian a favor de COCOA. Recuerdo que Felipe Calderón intentó ser gobernador del Estado y no pudo. Luis Amaldía Calderón, tú lo intentaste en las elecciones pasadas y no se pudo tampoco. ¿Qué te hace pensar que ahora sí se pueda ser uno candidata para el Estado y llegar a la gobernatura? Mira, las encuestas lo dicen. Primero yo agradezco que mis compañeros hayan puesto a mi persona en esa ruta. Debemos esperar las reglas del partido. Pero, pues, ¿qué te digo? La gente en la calle lo dice, las encuestas lo dicen. ¿Pero sí hay intención, senadora? Pues yo creo que muchísimos michoacanos quisieran ayudar, acompañar a este Estado a que salga de esta crisis. Yo veo, además, muchísimos michoacanos que se han echado a andar para decir a ver en qué ayudo. Yo enseño niños a cantar, a tocar instrumentos. Pero le haría falta al Estado también una buena dirección, ¿no? Al Estado necesita un liderazgo confortable. Bien, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y te invito a este espacio para que podamos platicar más a fondo sobre los temas que traes en la agenda. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a los tres. Buenas tardes, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos.